Estamos en los datos del tiempo para esta jornada, cómo están las temperaturas hoy en la ciudad de La Paz, mitad de semana después del feriado. Revisemos mínima un grado bajo cero, la actual es de 3, una máxima de 11 grados en horas de la tarde con el cielo mayormente soleado. En la ciudad del Alto, similar panorama, como podemos apreciar, el cielo mayormente soleado, una máxima de 9 grados, una mínima de 3 grados bajo cero y la actual es de 1 grado. En nuestro recorrido ahora nos vamos hasta Oruro, nos mantenemos en el occidente del país, una máxima de 15, una mínima de 1 grado bajo cero con el cielo nublado. Y qué es lo que pasa en la Villa Imperial Potosí, las condiciones meteorológicas para esta jornada, mínima un grado bajo cero, una máxima de 14 grados también con el cielo nublado. En Sucre, la capital del estado, esta región valle, la máxima para hoy será de 19 grados, una mínima de 6 grados con el cielo mayormente soleado. Y en Tarija, al sur de nuestro país, presten mucha atención porque tendremos una máxima de 20 y una mínima de 10 grados con el cielo nublado. Y en el siguiente recuadro le presentaremos el comportamiento del tiempo en los siguientes 5 días en la sede de gobierno. Lo que es lo que ocurre este jueves, una máxima de 11 y una mínima de 2 grados bajo cero. El viernes, aproximándonos al fin de semana, una máxima de 12 y una mínima de 1 grado bajo cero. El sábado, fin de semana, máxima 11, mínima 2 grados bajo cero. El domingo, presten mucha atención, máxima 13, mínima 3 grados bajo cero. Y el lunes, nuevamente, el cielo estará despejado, un sol radiante, máxima 14, mínima 2 grados bajo cero. Con esta información meteorológica, seguimos con más. ¡Gracias!